No hay duda así no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo hacer Un calidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación, encuentro uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones, por que podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré Un milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada De la primer vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mi Un milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Destellos mil de la constelación, encuentro uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance creo en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor